Señoras, señores, bienvenidos a un nuevo programa de Más Cuentos que Calleja. Hoy tenemos sentados en los estudios de Lancelot Televisión a un amigo, a una buena persona que tiene muchísimas cosas que contarnos. Fíjense, ha sido desde policía local, ciclista, entrenador, futbolista, periodista, bueno, no les cuento más, está allí con nosotros Pedro Farray. Más Cuentos que Calleja a Pedro Farray. Qué placer tenerte aquí Pedro, bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo va todo? ¿Bien? Bastante bien, gracias. Me alegro mucho de tenerte con nosotros, amigo. Me alegro de conservarte. ¿Cuándo nacías tú, Pedro? Un 15 de junio de 1952. ¿En el 52? Sí. Bueno, todavía te queda, eres un hombre bastante joven, hombre. Sí. ¿Dónde nacías? ¿Tú eras de hospital o en casa? Yo nací yo en la calle Trinidad. Ah, en la calle Trinidad. Que hoy actualmente estoy viviendo, viviendo en esta casa. Ah, vives en la misma, pero no en la misma casa. No, 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 o sea, yo una reforma. Ah, bien, 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 una reforma. Sí, había un señor a la frente, se llamaba Señor Micaela. ¿Ah, sí? Que se recibió de comadrona para mi madre ver las luces. Viste la luz con Micaela. Bueno, vamos a ir viendo, digamos, fotografías de una vida bastante intensa. Debo decir, además, que Pedro nos ha traído una ingente cantidad de fotografías. Ha sido muy complicado hacer elección de todas ellas. Por ello, va a haber momentos, digamos, anárquicos en este programa, donde saltaremos de un lado a otro. Vamos a empezar por el blanco y negro. Y vamos a empezar a ver quién es esta persona que tenemos ahí, que nos explique quién es. Ah, sí, mi padre para descansar. Este es tu padre, ¿no? Mi padre. Este es tu padre. ¿Qué se dedicaba a qué es tu padre? Se dedicaba, aquí decían, el triciclo. El triciclo, era terrueda. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero qué hacía con el triciclo? Repartía pescado en los barcos. Todo y en Arrecife, ¿no? Sí, en Arrecife, todo. ¿Y tu madre? Mi madre era de su casa. ¿Cuántos hermanos tiene? Dos. ¿Dos hermanos? Dos, solamente. Mi hermana y yo. Mi hermana que está, la pobre, inválida en un hospital. Está en el hospital, ¿no? Bien. Esta fotografía sería de tu padre y hijo, y me imagino que nos vamos a principios de 1900, a principios de 1900 aproximadamente, ¿no? Mi padre murió por un joven, creo yo. Nació en el año 1920 y falleció en 1979. En el 79, ¿eh? Un joven, joven, joven. Bastante joven, joven. Sí, señor. Venga, vamos a seguir viendo fotografías de la vida de nuestro invitado, de Pedro Farray, de León, ¿eh? Que no hay que olvidar, porque tu madre era de León. Y esto del apellido Farray, ¿esto de dónde viene? Farray dicen que viene de gente de Las Palmas. De gente de Las Palmas, ¿no? Yo tengo la familia mía de casi todas en Las Palmas. De Las Palmas, ¿no? Venga, vemos otra fotografía, no sé si la recuerdas, es en blanco y negro. Intuyo que tú tienes que salir por ahí, ¿no? Es el lomo, el lomo. Eso es el lomo. Cuando nos quedamos campeones de juveniles, en el año 67, 68, nos sacamos las fotos, antiguamente ya decimos esto, el Frente al Cabildo. Ajá, Frente al Cabildo de la calle Real. Sí, que estamos ahí, tirando al suelo, como se ve. Estamos, era, aquí se llama Cruz Gómez, ¿te acuerdas? Cruz Gómez, se va a ir allí. Sí, sí, sí. Ahí está mucha gente, algunos nos fallan ya, tomamos los tatinos. A ver, pero tienes que explicarme, tú te imaginas, el chico, el joven de negro que está a la derecha, ¿no? Imagínate, no sé. Ah, sí, Rafael, venga, Rafael, venga. Primero, intenta, ¿dónde estás tú? Porque primero hay que saber dónde estás tú. Yo, yo soy el segundo aquí. A ver, hay un chico de las gafas. Vale, tú eres el de arriba. Está el de negro, el chico de negro. Qué gombo. Y el que está justamente arriba, descamisado, con la camisa abierta tanto arriba como abajo, eres tú, ¿no? Sí, sí. Ahí lo tienes. Y del resto, ¿a quién, a quién, a quién destagaría? A mí, mira, gente, Juanito Cabrera, exacto. Bien, bien, Juanito Cabrera, ahí lo tienes. Como todo el mundo. Te estamos viendo el dedito en la pantalla. Diga, sigue, sigue. Después, Julián, Chano, Charlo. Que es el de blanco con la corbata, el único que lleva corbata, ¿no? Sí. Venga, y mucha más gente que está por ahí. Hay algunos que han muerto ya. Oye, ¿cómo era hace, de qué año sería eso? ¿Sería año 60 ya o no? 67 por ahí. 67, bueno, ya era un arrecife bastante avanzado, pero un arrecife muy diferente al del día de hoy, ¿verdad? Sí, totalmente, totalmente. ¿Cómo te divertías ir de chino? Nosotros pasamos bien el tiempo en nada, en cosas normales. ¿En cosas normales? Bueno, arrecife pequeñito, ¿no? Porque esa parte de arrecife donde estás, que es la calle León y Castillo, el principio donde está la calle Real. Arrecife era un pisco, ¿no? Sí, pero antes, por ejemplo, jugamos al fútbol, donde hoy se llaman las Dominicas. Las Dominicas, sí. Es un fútbol tremendo. Dominicas, ahí estaba donde jugaba el fútbol. Yo vivo un poco más acá. Ajá, ya te entiendo. Venga, vamos a seguir viendo fotografías para conocer con detalle la vida de nuestro invitado. Bueno, esta fotografía tiene que ver con tus, los padres de... De mi padre. Los padres de tu padre, ¿eh? Los padres de tu padre, que se llaman, venga. Jacinto, el viejo, Jacinto y Romana. Y Romana. Pero te digo, Andrés Pequeño, es 98 años murieron los dos. ¿Los dos a los 98 años? ¿El mismo año? ¿El mismo año? Desde que se mire uno al otro. ¿Suele decir que se muere? Sí. Acaso son toda la vida juntos, ¿no? Sí. ¿Son los dos de Lanzarote o de Las Palmas? Sí, de Lanzarote. ¿Los dos de Lanzarote? ¿Tus hijos conocieron a tus padres? No. No, no, no los conocieron. Venga, vamos a ver más. ¿Cuántos hijos tienes, Pedro? Cuatro, son los de Maricarmen y Antonia de uno. Antonia de tu segunda mujer. Bueno, vamos a ir viendo. Venga, que todavía los espectadores no han visto la fotografía. Tú ves una fotografía y dices, bueno, claro, ahí tenemos la fotografía. Bien, la juventud, tenías que pasar casi obligatoriamente por el servicio militar, que a mucha gente de Lanzarote los mandaban para hacer lo que se llamaba el SID o el campamento. O a Olla Fría. ¿A ti te mandaron también Olla Fría? Muy bien, muy bien. ¿Sí? ¿Es tú dónde? Olla Fría. ¿Esto es Olla Fría? El lugar del soldado. El del soldado, ¿no? Pero allí, bajo, bajo. A ver, que no te veo, no sé quién eres. El primero. A ver, vamos a ver, si tú ves la pantalla, la parte derecha. El primero de la izquierda. Ah, el primero de la izquierda. El que tiene, digamos, la gorra en la mano, cogida por la visera. Esa es. Eras de infantería, ¿no? Sí, infantería. Después, Marcial. Marcial Medina, un chico también, que está siempre por ahí, por la guerra real. Después, Suso, decimos Suso el trompeta. Sí. El trompeta. Después, el otro, ese chico, buen fe, fontanero. Él, Oscar, Oscar. Son dos gentes del Salón, de lo que están nombrando, ¿no? Sí, sí. Que es hermano de la consala de San Martonés. Ah, bien, bien, bien. De una mujer que le gustó mucho la fiesta, la guay, la cosa de la morga. Ya, ya, ya. Después de estar al lado, a lejos, que murió, pobre, murió. Ya. Oye, ¿cómo recuerdas esa época? Es joven, en aquella época, en los años, eso que sería, 70 ya, ¿no? 70 y 4. Franco vivo todavía. Sí, sí. Franco vivo todavía. El Servicio Militar que era de dos años o de... Dos años, poco, porque en cuanto, cuando fuimos al tema de Zahara... Te tocó, te tocó a ti, el tema de la Marcha Verde también. Sí, sí, sí. Te tocó la Marcha Verde. Sí, sí, sí. A ver, ¿cómo fue? Cuéntame un poco la historia del Servicio Militar. Te vas a Tenerife, haces el campamento, inmediatamente después, cuando acaba el campamento, ¿te destina aquí en Lanzarote o vas directamente a Villasidero? No, aquí, aquí, aquí estuve. Ah, bien. Porque yo... Tengo mucha, mucha gran suerte con la Mili. Porque estuve destinado en un coche que se llamaba el Citroën. Citroën. Era buscar pan todo... Sigue, sigue hablando. Todo el día. Luego, de buscar pan en la casa de Plácido Magín. Plácido Magín. La panería. Sí, sí. Lo que buscaba yo. El coche, me acuerdo, que era 55259 ET. Ejecito de tierra, claro, en esa época. Estuviste aquí en Lanzarote. Y luego, en 1975, que muere Franco, recuerden que el rey de Marruecos, pues de alguna manera, aquello era una colonia, el Sáhara era una colonia española, decide hacer lo que conocen como, se conoció como la Marcha Verde. Claro, uno tenía una situación bastante complicada porque, claro, decía, bueno, ahora se va a meter España con Franco medio muerto o moribundo o casi muerto ya en el 75, que moría en noviembre. Ahora nos vamos a meter en una guerra con los marroquíes. ¿Qué hacías allí? ¿Qué hiciste allí? Porque fue una situación bastante, digamos, delicada. Yo estuve realmente poco tiempo. ¿Dónde te mandaron? ¿Dónde? Después, en el Sáhara. En el Sáhara, concretamente, pero ¿en qué parte? ¿No te acuerdas decir arriba o abajo? No, no, no. Bien, pero bueno, estuviste allí con infantería, ¿no? Después, vine para acá enseguida porque aquí nos quedamos pocos de gente. De gente de Lanzarote, en ese año, se mandó para la Marcha Verde para evitar o intentar evitar o presionar a que no se llevara a cabo esa Marcha Verde. ¿A mucha gente de Lanzarote? Sí, mucha gente. Este batallón de aquí se movilizó, ¿no? Casi todo. Casi todo el mundo, ¿no? Vamos a seguir viendo otra faceta de tu vida, que hay mucho, porque hay muchísimas cosas que contar de Pedro Farray y su intensa e interesante vida. Venga, aquí ya te vemos. ¿A ti te ha gustado navegar o qué? No. ¿Y entonces qué haces ahí? Pero yo en la radio hacía todo. Yo transmití, que no lo ha hecho nadie en Lanzarote, creo yo. Le transmití la regata de San Ginés. ¿De dónde a dónde iba la regata de San Ginés? Venía de Las Palmas, aquí. De Las Palmas, aquí. Y se hace en fechas de agosto, ¿no? Sí, 24, 25, antes, pero... ¿Y cómo se retransmite en aquella época una cosa de...? Yo lo hacía con un walkie, walkie-talkie. Ajá. ¿Qué ves? Sí, te veo con el walkie en la popa del barco. Ahí decía, bueno, pregunta... ¿Pero ibas en el mismo barco durante todo el trayecto, en el Salondongo? No, el barco cuando llegó a Lanzarote. Ah, vale, 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 vale. ¿Y a ti por qué te dio por esto de retransmitir eventos deportivos? A mí me gustaba la radio. Te gustaba mucho la radio, ¿no? ¿Y en aquella época...? Aquí no había emisoras, no había. Yo era ya, cuando entré, entré con Mara González. Con Mara González, que por cierto la veremos al final, que en paz descanse, que moría recientemente y que se hizo, por cierto, un reconstruimiento por parte del cabildo de Lanzarote, del cabildo de Gran Canaria, por su 103 aniversario. Una mujer que acompañó mucho a muchos canarios durante años. Mara, conmigo tremendamente somos... Éramos muy amigas, que ahora lo soy así, a la comida. O sea, Mara, entonces cuando me llamó para yo ser corresponsal de él, de la SER, yo decía, eso no, o sea, entonces sí, Pedro, por favor. No había en Lanzarote ninguna emisora. Ninguna emisora de radio, ni siquiera Agustín Acosta estaba. No, yo no, Agustín Acosta, después. Agustín es mucho después. Después, después. Porque primero que vino aquí fue Juan Perdomo Morales. Ajá. O sea, antes que Agustín Acosta, estuvo, estuvo otro, estuvo otra emisora, otro periodista, ¿no? No, 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 la emisora... Como radio hablo, ¿eh? Sí, sí, radio, la que está ahí, el frente, cuando estaba siempre en Lanzarote, el que la hizo fue Juan Perdomo Morales. Ah, Juan Perdomo Morales. Después entró Agustín con acuerdo con Juan, porque Juan era de Radio Nacional de España. Ah, de Radio Nacional de España. Nada más que muchos dicen que el primero fue Agustín Acosta y estamos viendo... No, 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 no. Es que no. Bueno, hay que dejarlo bastante claro. Por cierto, que este programa está grabado en el mes de marzo, estamos en marzo y ya seguramente lo van a... Se va a emitir a principios del mes de abril, luego muchas más repeticiones, seguramente en verano, las podrán ver en marzo. Hoy se cumplen nueve años de la muerte de Agustín Acosta, no sé si lo sabías. Sí. Sí, sí. Un buen amigo también. Amigo tuyo, ¿no? Luego veremos alguna fotografía de gente que trabajó con Agustín, porque tú tienes mucha vinculación con la radio. Luego volveremos a la radio, pero vamos a ver otra fotografía que a muchos, digo, puede sorprender. No, a mí no, ni a gente que te conozca, pero ahí te tenemos un informado, hombre, no solo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, antes era de los militares, pero aquí te pasaste a la policía local, ¿no? Sí. ¿Policía local de dónde? Policía local de Recife. ¿Y cómo entraste ahí? ¿Cómo fue eso? Cuéntanos un poco. ¿Cómo se entraba en aquella época? Casi de rebote, porque entrar, ser policía en el tiempo era un poquito fácil, ¿no? Sí, sí, bueno, era otro sistema, era otra posición. El precio, lo que ganábamos cada uno, era poco en comparación de cualquier otro trabajo. De cualquier otro trabajo, ¿no? Pero yo tenía eso, me ganaba el dinero en la policía y como ganaba también en la radio. En la radio y en la policía, ¿verdad? En la comisión, sí, sí. ¿Y ahí qué hacías? ¿Cuestiones de oficina en la policía o de tráfico en la oficina, no? ¿Tú coincidiste con el pollo de Recife? Hombre, claro. ¿Eh? Hombre. ¿Coincidiste con el pollo de Recife? Era como, digamos, un amigo, más tremendo. Es cierto que en esa época se solía acoger también a la gente luchadora, de lucha ganaria en las policías locales. Antes sí. Antes se cogía, ¿por qué? Para la fuerza, ¿no? Sí, la fuerza, digamos, también. Era que el presidente, por cierto, que me parece que no se le ponga o que todavía se tarde en reconocer a la gente de Recife y de Lanzarote, ¿verdad? En muchos lugares. Era Cleo Moría ya hace años. Algunos dicen también que Agustín Agosta deben de colocársele al menos una calle, un reconocimiento. Bueno, dejando los detalles, ¿tú crees que aquí en Lanzarote tardamos mucho en reconocer a personas que han tenido alguna vinculación con la sociedad? Yo creo que siempre se hace a destiempo. ¿A destiempo? Sí, yo a destiempo. Porque el pueblo del pollo tenía algo en vida. En vida, ahora tienes razón. Ahora tienes razón. El pollo te cuento una anécdota. Cuenta, cuenta. Yo tengo muchas, tengo de él mismo, pero te cuento una. Yo cuando me marchaba por el despacho, decía, solo me siento, ¿desea usted alguna cosa más? Esos son muy militares. Sí, cállate, Farray. No me haces caso nunca en la calle. Cállate, Farray, no me haces caso en la calle, me vas a hacer caso ahora. Pero tú eras muy disciplinado, Pedro. Sí, sí, no. Tú aplicabas, tú aprendiste mucho en el ejército. No, también, yo te digo, a mí no me restaron ni nada. No, gracias. Porque eras bueno, hombre. Venga, vamos a seguir viendo fotografías del amigo Pedro Farray de León. Fíjense, es un hombre además, bueno, ahí lo van a ver. Polito, recientemente moría Sergio, que es el que tiene a la izquierda de Pedro Farray. Y Estivali es, digamos, quien está a la derecha. Bueno, ¿por qué están en esa fotografía? ¿Dónde es esa fotografía? ¿Y a qué viene esa amistad? No, es que le trajeron el ayuntamiento de Recife para una fiesta de Sainé, lógicamente. Fiesta de Sainé, sí. Y vinieron ahí, después yo, aparte de eso, lo pasé en el coche mío, fuimos a comer a los ameos, a los dos en Playa Banca, se eran ilusionados ellos. ¿Y por qué los paseabas? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Te encargaban a ti? No, porque yo era, en aquellos tiempos, era jefe de protocolo con José María Espino. Ah, con José María Espino como alcalde, ¿no? Él me quería ser patoso, yo le decía, tú te red, ¿no? Y la gente, y ellos, recuerden que Sergio y Estivali también mantuvieron mucho contacto con Mosedades, el grupo Mosedades del País Vasco, ellos también hicieron, bueno, actuaron de forma independiente los dos juntos. Y como gente, ¿recuerdas cómo era esta gente? ¿Que eran tranquilitos? ¿Qué? Bueno, la verdad, estuvo conmigo, a lo mejor... Normalito, ¿no? Normalito, normalito. Venga, ahí los vemos, Sergio y Estivali, una pareja muy conocida, y que aterrizaba en Lanzarote para cantar en unos Sajinenes, no sería la primera vez, además que lo hacían. Ah, me gustaba. Me gustaba mucho, ¿eh? Venga, vamos a ver, porque tú también, con esto del protocolo, pues estuviste en muchos lugares, eso es un escenario, entiendo que yo no sé si es mi Lanzarote, mi Sajinenes, no sé si tú lo recuerdas. Eso es Sajinenes. Eso es Sajinenes, ¿no? Sí, sí, sí. Sajinenes de los años serían 90, 80. No, 90 no. 80, ¿no? Tendría que ser 88, por ahí. 80 y pico, ¿no? Porque a mí, no te doy cuenta que a mí me pasó la enfermedad, fue en el 1990. ¿En 1990? El 28 de agosto. ¿Y qué te pasó? Me dio una trombosis. Te dio una trombosis. La superaste, tiene secuelas, pero bueno, lo superaste, porque hay gente que le ha dado la trombosis y no puede estar sentado aquí. ¿Tú te sorprendías? Esto, claro, a cualquiera que le pueda pasar esto, realmente te cambia la vida, ¿no? Sí, muchísimo. Sí. Ya de cuenta, me pasó esto cuando yo tenía solamente 39 años. 39 años, es un chiquito. Chico joven. Sí. Y después, cuando Andrés Fuentes y Don José y El Pollo fueron a irme a la clínica alpino, donde estaba ahí. Ahí, ahí, clínica alpino, para que lo sepa, está en Las Palmas de Gran Canaria, la clínica. Sí, y dieron que estaba muy mal, que los neurocirujanos, muy difícil, que yo rebase la noche. No me digas, te daban porque te ibas a quedar allí, ¿no? Sí, sí, sí. Y salí con 58. Sí, sí. Pues en las fotos te vemos que eras una persona, bueno, que te cuidabas, que te cuidabas bien. Por cierto, antes te veíamos con Sergio y Estibel, eres un hombre además que te ha gustado siempre el deporte, ¿no? Sí. El deporte, retransmitirlo por radio. Sergio, ¿fuiste entrenador de fútbol también, no? No. ¿De qué entrenador de...? Fui jugador de fútbol. Jugador de fútbol, perdón. En el lomo. Jugador de fútbol. En el lomo. En el lomo, ¿eh? No, no hay fotos. No, no hay fotos. Bueno, ya lo veremos. Está variado. Porque el amigo Pedro, pues nos trajo 200 fotos, y más adelante, dice, coge la foto y elige la que quiera. Otra vez, otra vez. Y no pasa nada. Y ahí te tenemos, como periodista, fíjate, Andrés Fuentes, entiendo que es Andrés, ¿no? Sí. Está Gallego. Y Mitchell. Y Mitchell. Bueno, Gallego y Mitchell, por si hay algún joven que esté viendo este programa, eran dos pedazos de jugadores de todo un Real Madrid, ¿eh? Y en esa época, la verdad que son dos grandes jugadores. ¿Qué hacían aquí? Sí, estaban de vacaciones. ¿De vacaciones? Sí, en agosto. Lo pasaron bien. Estuvieron en los de La Salina. ¿Eso es La Salina? La Salina, sí. Y alrededor de los de La Salina era el señor Torres. El señor se fue, aquí se fue a Mallorca, me dijo. Después no sé dónde estaba. Bien. Y ahí tenemos, y Andrés que se dedicaba también al periodismo deportivo. Sí, éramos dos del deporte. Y esto es como, esto luego que, a ver, la cinta, la que grababas ahí, la entrevista, ¿esto se publicaba luego en algún periódico? Al Lancelot. Al Lancelot. Al Lancelot. Bueno, pues tú tuviste vinculación con esta casa, digamos, cuando era papel, ¿no? Sí. Papel y que también la se lo va a pedir. Y escribiendo todo. Y escribiendo, ¿no? Sí. Andrés y tú también, los dos. Sí, sí, sí. Y cuéntanos un poco, porque, ¿cómo era ese Lancelot en esa época? No, era dentro de las posibilidades que tenían. Ellos siempre, batalla. Estudicidad única era Antonio y Jorge. Después llegó Juan Nicolás. Juan Nicolás, sí, más tarde. Pero ellos estaban ahí, después, también veía por ahí mucho, eran los dos, los que hacían el idioma. Ah, Larry, sí, Liz. Larry y Liz, que están convertidos también en un clásico, por cierto, tuvimos aquí a Larry, a Larry en más cuentos que cae en el hombro, nos cuento muchas cosas. Sí, sí, en un elemento de él. Y, bueno, el deporte allí en el Lancelot. Vamos a ir viendo más fotografías del amigo Pedro sobre su vida. Ahí tenemos, además, ahí, fíjate tú, en aquella época eso sería de lo más moderno, verte ahí con esos cascos, con esa antena, y dices, uy, qué modernidad, ¿no? Los equipos modernos que hoy se convierten en artiguos. ¿También retransmitía carnaval o qué? También, sí. ¿Cómo es eso, hombre? Eso es, él lo estaba haciendo para Radio Onda Insular. ¿Radio Onda Insular, que dependía del Cabildo? Del Cabildo, sí, sí, sí. Dependía del Cabildo. La montó Armando y yo con él siempre. Yo debo reconocer, yo que estaba bien trabajo en radio, debo reconocer que trabajar en radio en aquella época era mucho más pesado, y cuando digo pesado, la tecnología no ayudaba tanto como ayuda a día de hoy, ¿eh? Es decir, aquí yo era llevar las cintas allí. No tenía nada que ver. No existía el teléfono móvil. El cableado, bueno, era una auténtica pesadilla. Hacer retransmisiones, y esas retransmisiones eran en directo, ¿no? Sí, sí, sí. Y tenías que llevar una cantidad de cosas alrededor tuyas que no eran ni normales. Un montón de cosas. Ante un cuento, la nota de la radio. Es que yo fui una vez, yo fui haciendo los partidos, partidos jugos, y fui yo a transmitir un partido en Agaete. ¿En Agaete? Sí, era el partido Agaete-Lanchalote. Cuando llegué yo allí, a las 10 de la mañana, no tenía la línea. La línea que es necesaria para retransmitirlo. Y ahora, y ahora, pero la solución hay que buscarla. Claro, hay que buscarla donde sea. Entonces fui a una panadería grande, panadería. Sí. Y dije, mire, Gaviero, vengo a tratar. Sí, sí, coge usted el teléfono. ¿Y te dejó el teléfono? Sí, pero no veía el partido, estaba muy lejos. Pero un chico, un niño pequeño, le daba cada uno cinco pesetas. ¿Cinco pesetas cada uno? Un duro, un duro. Ellos me decían a mí, go de esto, no, yo... Cállate. Yo, sí, 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 sí. Qué cosa más curiosa. Claro, tú tenías que hacer el partido sí o sí. Porque la gente... Pero salió la retransmitión. La gente, sí, sí, sí. La gente, al fin y al cabo, no le interesa. No. Entonces, ¿sabes qué es Margot Gorgono? Efectivamente, está muy claro. A ver, venga, rápidamente me están diciendo que vamos ya casi cerca de 30 minutos y tenemos que ver muchas más fotografías. Ah, no quiero. En este caso es Timon Falla, creo, no lo sé. Sí, sí, sí. Venga, Timon Falla. ¿Y quiénes son? ¿Estás bienvenido tú? El doctor Cabeza. ¡Hombre! Y medio se era, el director del... ¿Doctor Cabeza, que llegó a ser presidente del Atlético de Madrid? Sí, 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 sí. Me murió el pobre también. Sí, sí, sí. Doctor Cabeza, ¿y ahí era presidente de Atlético de Madrid? Sí, era presidente. ¿Y qué vinculación tenía con Lázaro? No, porque fueron la gente cuando don José María Pino ignoró la Casa de Cultura. La Casa de la Cultura. Sí, eso. Doctor Cabeza, que tenía, digamos, una personalidad muy especial, una forma de hablar también muy especial, un hombre muy popular en aquella época, muy, muy popular en aquella época y que no podía faltar además a la visita, ¿no? Con bienvenido aquí también acompañándonos. Venga, más fotografías que se nos va el tiempo. A ver, director de época, un gran periodista, director de otros medios de comunicación, Pepe Están aquí, pero igual que Cabeza. Ah, el mismo, digamos, el mismo pack que venían todos, ¿no? Sí, venían todos. ¿Debido a qué podés recordar los tres? Vieron, para, no me acuerdo yo, un tal, se llama, no me acuerdo, Gopar, Gopar, pintor El pintor Gopar, sí, sí, sí. Él lo trajo. Ah, lo trajo él. Y la invitación de Recife colaboró. Ahí tenemos esa fotografía que yo intuyo, ¿eh? No lo sé, se dan los jameos del agua en el auditorio, ¿no? El auditorio de los jameos del agua, Pepe Oneto, ¿eh? Que sigue siendo un grandísimo periodista y como persona, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo era? Sí, tranquilo. Yo creo que con tantas ocasiones. Estaban a gusto. Mira. Aquí te voy a meter en un compromiso, pues, vía que he visto la fotografía y no me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo ver las películas de este hombre, yo me estallaba de risa con este hombre, con la manera de hacer cine, de actor, me pareció muy gracioso, La Escopeta Nacional, creo que era una de sus películas que yo recuerdo así, pero no me acuerdo del nombre, querido Pedro. Aquí este, el de Mingote. Ah, no, no, perdón. No, este era Mingote, hombre, este es un actor. Luis Escobar. Ah, Luis Escobar. Luis Escobar. Sí, 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 Luis Escobar, La Escopeta Nacional, yo me acuerdo su película, no sé por qué, cuando decía muchas gracias. Que también estaba en el pack ese de todos. Sí, 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 sí. Le gusta hablar, a los antes mucho le gusta hablar. Tiene una manera de hablar muy especial, como catalán, pero con la voz muy picuda, ¿no? Sí, 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 sí. Y ahí te veo a ti muy distendido, ¿eh? Sí. Digo, para que no lo supiera, ahí estaba ya, ahí estaba con peso, ¿eh? Ahí estaba con un hombre de peso. Tiene algún aspecto y te parecen mucho a tus hijos, ¿eh? Sí, te parecen muchísimo. Ah. Muchísimo. Ahí lo tenemos, relajado. Vamos viendo, que me está diciendo ya mi compañera que casi nos estamos pasando el tiempo. Venga, a ver, fotografía. ¿Te acuerdas de algo de esto? Ahí veo, recuerdo a dos personas. La Federación de Fútbol Pro, el director del, o sea, el... Es honorio, ¿no? Que está ahí. No, 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 no. El presidente de la Federación de Fútbol Provincial. Ah, el Provincial, ¿no? Sí. Pero en esta foto... Después Paco, Paco, el... El abogado. El abogado. Era presidente del delegado de fútbol, entre otros. ¿Qué es de tú? ¿Por qué? Me dieron una placa, ¿eh? Pero que sabes que no te veo, ¿dónde estás? Ahí, ahora mío está, me lo hablaba sobre el presidente. Ah, la... Vale, 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 vale. No, 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 no. Ahí te veo. Rápidamente, venga, más. Más fotografías del amigo Pedro Farray de León. Tú tienes ahí... Ahí tenemos ya a uno de tus hijos. Sí. A uno de tus hijos con un gran piloto de, en este caso, de rally. De última se dedica a esto del Paris-Dakar, que se llama, ya no se llama Paris-Dakar, que es el que transcurre por toda Sudamérica, desde Argentina, pasando por Chile, Perú, que se hace todos los principios de año. Carlos Sainz, que esto, por los pinos, no es en Lanzarote, ¿eh? Y tu hijo, ¿quién está? Bruno. ¿Quién es tu hijo ahí? No lo veo. No, este es Bruno. Es Bruno, ¿no? Sí, Bruno. Es pequeño. Bueno, la tengo cuenta que... Claro, claro, claro. Era una parada en los coches. Y aprovechaste y... Pero tú lo has aficionado al rally también, a los rallies. Yo lo hacía rally con las palmas, el corte inglés. ¿También lo retransmitías? Sí, sí, sí. Tú te movías para mucho. Ah, no, no las palmas también. Fuera. ¿Sí? Todas las palmas siempre me quedaban, me llaman. Aquí los conductores de rally de Lanzarote, bueno, actualmente sí hay, ¿eh? Hay gente de ahí mes que va de... Sí, gente nueva, gente nueva. Hay gente nueva, hay chiquitos jóvenes que... Lo que pasa es que a otro tiempo ahora son los coches más, menos potencia. Menos potencia, ¿no? Los coches que corría... Era un... ¿Un qué? Era un coche... Son los obrillos, o sea, cinco. Venga, vamos viendo más fotografías del amigo Pedro. Es como... ¿Tú qué es? Sí. ¿No lo coge bien? ¿Un barco? De Isla de la Gomera. Eso es... A la Gomera. Desde los cristianos, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué gente hay ahí? Yo te veo allí. Por Lanzarote. Y después... Eh... 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 Daniel... Dani. Dani, tu hijo. Después al fondo está Román Cabrera, que es el entrenador de Lanzarote. Mirá Román allí, ¿verdad? Y Nicolás de Páez, para descansar. Y a mí a Nicolás y al fondo, Nicolás de Páez, que está ahí. Y yo estoy al lado de Nicolás. El padre de José María. De Páez, nuestro compañero. Que ha salido, por cierto, en muchos cuentos que Calleja. Muchísimos cuentos que Calleja. Román también estuvo con nosotros en un cuento que Calleja. Sí. Y si iban para la Gomera, ¿para qué me dijiste? Al fútbol. ¿Al fútbol? Al Lanzarote. Román entró a Lanzarote. Y para llegar desde Lanzarote en aquella época... No había aeropuerto. Pero, claro, mucha gente hace lo mismo. Aterrizas en los rodeos y de los rodeos te vas para el sur y del sur para la Gomera. Una tirada. Que es una cosa que se sigue. Fíjate tú qué afición había. A esa unión deportiva Lanzarote, en la que se jugaba en aquel averdaño, digamos, de arena negra. Ah, claro. No había otra cosa normal. No había otra cosa. Y se regaba con agua con sal. Agua salada, claro. No es que se echara el agua. El agua no. Es que el agua era escasa. El agua potable era escasa. Venga, más fotografías de nuestro invitado. Bueno, Agustín Torres sale en casi todos los cuentos que Calleja. Ahí veo a José María Espino, quien fue alcalde del Ayuntamiento de Arrecife. Agustín Torres, ¿en esa época qué era? Nicolás. ¿De qué? Agustín. Era del gobierno. Era del gobierno. Y tenemos las policías locales. Es que fue un curso que se hizo. Bueno, fue un curso bueno. Fue una semana. Pero entonces dieron clausura. Dieron unas placas a todo el mundo. Venga, vamos a ver más fotografías. De ese Arrecife, de la casa Agustín, de la O. Ahí habías pasado la enfermedad, ¿no? No. No, ahí todavía no habías pasado la enfermedad. No, no, no lo habías pasado con el... Sí, sí. Ahí estabas con quién. Ah, mira, hombre. Agustín Hernández. Hombre, Agustín Hernández. Pan descanse. Sí, también. El pobre... Es cuando... Eso fue un día que estaba en un domingo. Sí. Y le iban a hacer recoleta. Hacía falta que le abrieran la Casa de la Cultura. Yo la abrí y... Nada más. La abrí para... 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 Mira la Casa de la Cultura, Agustín de la O. ¿Eh? ¿Qué pinta tiene? Comparado con la pinta que tiene ahora, que ni siquiera se abre. Digo que no se abre porque mira que tardan las obras aquí, ¿eh? Sí. ¿Pedro? Lenta. ¿Eh? Lentito. La cosa es lentita. Bueno, ahí está. Venga, vamos viendo más fotografías de ese Arrecife. Y en este caso es una foto... ¿Dónde es concretamente? Esto es en el campo de fútbol, la parte de arriba, la parte de Balomano. Ah, la parte de arriba, ¿verdad? Pero ahí se jugaba, pero de pase, de gente que pasaba un fin de semana, ¿verdad? Era Monzo, Antonio, el médico este, Soido. Soido. Que murió. El doctor Soido moría, ¿verdad? Sí. Recientemente. Sí, por eso hemos elegido la foto, por el recuerdo, digamos, de esta persona, aparte de las personas que están ahí, ¿eh? Jugando. Quedan dos fotografías. Venga, vamos con la penúltima foto de nuestro invitado. Yo quiero destacar esta fotografía porque esto es un... Bueno, ven que lo hemos extraído de un periódico que era el periódico... No recuerdo, ¿lo tienes por ahí? Bueno, te lo dejé. Que era la edición de, yo no sé si era la voz de papel, o la voz de papel, o en la época... Mira, Leo Abajo, Pedro Farray, Juan José Viera, Bruno Farray, Jesús Lazo, Francisco José Navarro y Emilio Hernández. Empecemos por Emilio, que es el que no está con nosotros. Emilio Hernández. ¿Eso qué es y qué significa Jujobi? Sí, yo le pregunté a Bruno, no me acuerdo, y él no se acuerda. Claro, yo llamé a Susu y no pude contactar con Susu. Si no, pero yo no sé si era algún alguien que era vinculado a nosotros. Sí, 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 sí. Y eso eran los estudios de Radio Lanzarote. Sí, sí. La Radio Lanzarote. Esas son las nuevas instalaciones de Radio Lanzarote. Sí. Y ahí tienes al amigo Jesús Lazo. Francisco José. Francisco José Navarro, Jesús Lazo, tu hijo Bruno. Sí, Juan José Viera para descanse. Para descanse también el pueblo. Amigos de todos los hay. Y tú ahí. Yo. La Radio. La Radio y nuestro amigo, el amigo Francisco José Navarro también. Y concluimos con una fotografía de una gran periodista que nos dejaba recientemente, con una posición muy cariñosa contigo porque tenías buena, muy buena relación con ella. Esos son los auditorios de Radio Las Palmas. Eso es Radio Las Palmas, ¿no? Sí. El auditorio. ¿Cómo era ella? Era mujer agradable. Bueno, me encantó. Para mí, como una mujer de enganso y la familia de enganso. Pero conmigo no, con todo el mundo. Ya. Escucho, porque cuando ella falleció, yo, Chano, el director de deporte, me dijo, Pedro, llama a Mara, llama a Mara. Yo la llamé. Pero no había, no... No hubo, no hubo manera, no hubo manera. El 20, el día 20 de febrero, falleció. ¿A qué te dedicas el día de hoy? Yo. Sí, que estás ahí en el ayuntamiento. Viviendo el ayuntamiento. Viviendo en el... No, viviendo el ayuntamiento, no. Estás en el ayuntamiento, te veo mucho en el archivo. Sí, archivo. Ahí, ahí. El archivo, ¿no? El archivo. Archivo. Con un chico joven que me chavo, tú sabes que yo no me lo complico la vida. No, no, pero bueno, y estás bien tranquilamente ahí. No te va a... Tú nunca te dedicaste a la política ni se te ocurrió, ¿no? Nunca, nunca. Y cómo no, porque no te tentaron para entrar en el mundo de la política. No, no, eso sí, eso sí. Tanto, tanto, tanto. Pero a mí, yo, yo, gracias a Dios, en serio, nunca ningún político me dio un mico. Ya. Raro, raro, no pasó nada. No pasó nada, ¿no? Y tengo que decirle a unos amigos míos, que son siempre los domingos que tomamos café. Ajá. Lo puedo decir. Hombre. Conmigo, con tu permiso. Por supuesto, faltaría más. Fefo Nieves. Fefo Nieves, el amigo Fefo. Nos mismos, rico. Ah, sí. Y Antonio, 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 Antonio. Un saludo para los dos. Antonio Nantes. A ver si cojo un día a Fefo. Oh, sí, sí. Y lo paso por más cuantos que Calleja, ¿qué te parece? Yo lo traigo, sí, sí, lo traigo yo, lo traigo yo. Vamos a invitarlo finalmente de aquí. Sí, sí. Al amigo Fefo. Te voy a extender la mano. Amigo, cuídate muchísimo. Muchas gracias por venir. Sé que hay muchas más cosas que contar de ti. Pero si me traes 200 o 300 fotos, comprenderás que es lo complicadísimo que yo haga una selección. Gracias por el esfuerzo, además, por acercarte. Cuídate. Pedro Farray de León, una persona a la que se le puede preguntar, si usted quiere verlo, está por la zona del Ayuntamiento de Arrecife, sobre todo todas las mañanas. Un hombre afable, educado, agradable. Me da gusto hablar con él. Y que esto es solo un estrato muy pequeñito de su vida, porque su vida ha sido mucho más intensa. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Adiós. 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 Adiós.